El otro día, charlando con Iván, me decía Tío, hay veces que hablamos como si fuéramos viejos Parecemos abuelos cebolletas Y en gran parte tienes razón, porque fuimos de esa generación que no vivió los inicios de la música rap en España pero que sí que se enamoró de ella y quiso saber más, tirando una línea musical para conocer el pasado, el presente y el futuro de nuestra música En cualquier caso, en pleno mayo de 2019 nos retrotraemos antaño con esta sección Back to the classics Y el encargado de esta sección es el hombre multitarea Iván Guerrero, amigo, hola de nuevo ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? Ole, hoy vamos a intentar tirar de clásicos pero sin hablar como abuelos cebolletas que no hemos hecho la mili Efectivamente, nada, vamos a ver qué te traigo hoy por aquí que yo creo que va a estar bastante curioso Ya es el año 1998, si todos sabemos contar sabíamos que tocaba Entonces, nada, hoy ya traemos música más variada con un nivel más profesional porque ya empezaba a haber industria El boom del rap en español Efectivamente, los Golden Age, como lo llaman por ahí Así que, nada, si quieres empezamos Nos metemos en tarea Primero vamos a descubrir esos temitas esos discos que nos traes así de refilón y después nos metemos de lleno Efectivamente, hacemos un repaso rápido y sabes que siempre te los nombro pero hoy he decidido traerte un remix que he tenido tiempo de hacer Así que si quieres Pues vamos allá, vamos a escuchar ese remix Y nos ponemos en año Y después nos cuentas Es el MC Supersónico Con su estilo histérico Contándote su vida en tono irónico Es lógico No puedes tomártelo todo en serio Vengan más grisetes Pa'l rebelde en estéreo Perfecto Traigo una letra De esas que ofenden a paletos Marujas, sabes A los de siempre Son micrófonos o son bazocas Es un canuto o es mi mierda la que te coloca ¿Qué coño pues? Es Javier Ibarra y son sus botas En tus costillas y en la J hay chicas medio locas ¿Qué tal me veis? Tengo ritmos que te meten golpes Y eres masoca En tu boca pongo mangaroca Buen semenes Que sale de mi folla loca Hacia los ritmos que hizo el rumba O los que hizo Logan Respeto a todos haciendo mi estilo Yo sé que tengo calidad suficiente Para subir al escenario contra cualquiera Eso es competición Y yo la necesito Para crear nuevos temas Para ser un buen MC Como Franci Para sentarme Pues ahí estábamos escuchando Esos temas ya Alguno lo habrá identificado Hemos escuchado El hombre de los 6 millones de dolores Ese tema que sigue brotando A día de hoy Hemos escuchado Una tenue voz De Locus De Locus En su primer trabajo Efectivamente Entonces no era Locus Era Locus a menos No existía Locus a secas Luego Violadores del verso Como no Que ya tenían Se nota mucho que Violadores Tenía un sonido Claro Efectivamente Ya tenía por lo menos Algo de recorrido Sí Tenía un sonido muy profesional Y luego por último Estábamos escuchando a Ose 3, 4 En este caso Podría haber añadido más álbumes Y tal Porque si está Grandes planes De CPV Pero es que CPV si no va a salir Todo el back to the classic Sí Como ya hemos repetido En varias ocasiones Vamos a tener que ir distribuyendo Aunque en este año Hubiera otros trabajos Y otros grupos Que empezaban a petarlo Pero hay que ir dividiéndolo Porque si no aparecen siempre los mismos Efectivamente Porque al final son los más destacados Pero bueno También hay otros artistas Que merecen su hueco Eso es Oye Descartando estos 4 Que hemos tocado así en este mix ¿Con qué nos vamos a centrar? Pues con lo mejorcito Vamos a ello Ahora nos centramos en Ariadna Pollo Que lanzaba su primer trabajo discográfico Se trataba de un maxi de 3 cortes Llamado El Tente en Pie Para quien le suene Que sirve como adelanto De su primer álbum El Gancho Perfecto Este maxi Está editado por Zona Bruta Que por aquel entonces Era lo normal Está producido integramente Por Franté Y cuenta colaboraciones vocales De Noma Ahí está ese trabajo Que por cierto Hablabas del Gancho Perfecto El Gancho Perfecto Si no me equivoco Que salió al año siguiente En el 99 Y que Bueno Estaba ahora Ariadna Pollo Por México Estaba de gira Por el 20 aniversario De ese Gancho Perfecto El Tente en Pie No sé si llegó a hacer 20 aniversario Pero el Gancho Perfecto Está haciendo una gira De su 20 aniversario No creo Porque al ser un EP Son tres canciones No mismo recorrido Desde luego Claro Así que nada Ponemos el anonimato Que así como curiosidad Creo que es la primera referencia A nivel femenino En el rap español Y creo que se merece Su hueco Seguramente lo sea El anonimato Este tema Que se encuentra dentro del Maxi El Tente en Pie Ariadna Pollo Pues Ariadna Pollo Que sin duda Fue una de las mujeres Que estuvo en esos inicios En esos principios Donde se consagró La música rap En nuestro país Muy cercana A zona bruta Muy cercana A artistas A grupos consolidados Como CPV Como VKR Y como tú decías Seguramente O posiblemente Porque no tenemos Todos los datos Sea una de las primeras referencias En el 2000 Creo que es su apogeo Y te lo encontrabas En todos los sitios Y con razón Porque había calidad de sobra Eso es Ahora la gente se sigue preguntando ¿Dónde está Ariadna Pollo? ¿Dónde está Zenit? ¿Dónde está Ariadna Pollo? Ariadna Pollo En esta sección Y nunca mejor dicho esta vez Porque llega Solo los Solo Con su disco mítico Y su primer álbum profesional Formado por Griffey Para el extraterrestre Que no lo sepa Juan Solo Y el mítico Envaca Envaca De las batallas de gallos Que se lo conoce Para los que se piensen Que Envaca empezó con las batallas No Envaca rapeaba con un cabrón Envaca ya estaba metido En Solo los Solo Por lo menos le ponía el swag Sí, eso desde luego Así que nada Solo los Solo Se separa Concretamente El 17 de febrero De 2009 Iba a decir 19 Ojalá Y anuncian su separación Este disco Está editado por el sello Avoid Records Y se compone Nada menos De 19 cortes 19 cortes De este trabajo Fíjate si eran largos Entonces Los trabajos Pagabas el disco Pero lo pagabas Lo pagabas bien Y era su primer álbum Profesional Quizá uno de los más recordados También Pero este retorna Al principio Del año 98 Con 19 cortes Esta portada De este trabajo Yo creo que es una de las que más he visto O sea Tú pones en Google Rap Tal No sé qué Y te sale Es que Te sale Uno al lado del otro ¿No? Así con De rojas Así que nada Por destacar un poquito Hay colaboraciones De la talla del payo malo Deluxe Y Ed Inside Y nada Hemos elegido el tema Nunca fuimos de los suyos Pues vamos a escuchar este retorno Al principio Nunca mejor dicho Con Solo Solo Pues yo escuchando este tema Yo creo que tendríamos que destacar dos cosas Y la primera es el talentazo Que tenían a los platos Como Griffey Porque fue Si no me equivoco Nombrado en alguna competición Mejor DJ de España Y también uno de los mejores del mundo Pero es que lejos de esos títulos Que al final son eso Títulos Es que Sigue siendo a día de hoy Reconocido como uno de los trabajadores Más duros Frente a los platos Y las instrumentales Porque es que te aportaban muchísimo Griffey Pero es que tú piensas Que este trabajo de 1998 Pero esa base Es que puede Que te la puedes encontrar ahora Sí, sí Totalmente Totalmente O sea, suena súper bien Que para aquel entonces Tendría que sonar increíble Porque en comparación a otros trabajos Suena totalmente distinto Y cabe Cabe destacar eso ¿No? Eso es Un poco adelantado a su tiempo Un poco adelantado a su tiempo Pero fíjate A su sonido A día de hoy Nos siguen pidiendo Por el Instagram Del Quinto Elemento Del V Elemento Nos siguen pidiendo Entrevista a Griffey Porque la gente lo recuerda Y es que se acuerdan Del talentazo que tenía El DJ El productor Se acuerdan perfectamente Del talentazo de Griffey Y nos lo siguen pidiendo Mira, yo hace 10 años Tuve la suerte de verlo En el Urban de Torrejón Que como siempre trae A la crem de la crem Y se sacó Una MPC En directo Delante de todo el público Y se hizo un basón Pero increíble Y con mucho muchacho En este caso iba Eso es Y luego por otro lado Este trabajo Del que Si no recuerdo mal Nuestro querido Fer Busta Le dedicó Un repaso Un reportaje De los suyos Está por ahí colgado En la web Pero que creo que Este trabajo El retorno al principio Junto con otros Como el hecho simple De 7 notas 7 colores Fueron la respuesta De la escena catalana A los discos Que habían salido de Madrid De CPV y de VKR Digamos que la escena catalana También reivindicaba Su posición En este Como tú decías Golden age Del rap español O por lo menos El momento En el que ya se tomaba En serio nuestra música Porque ya se habían pasado En los principios Y esta era la respuesta De la escena catalana Y buena respuesta Porque Ojo Tenía 7 notas Y dos colores Falsa alarma Y mil grupos más Que buena respuesta Eso es Aquí empezaban a brillar Todos ellos Pues eso Solo esos dos comentarios De solo solo Sigue Iván Nada nada Ya para cerrar a lo grande Acabamos con un grande Así que Te traigo a Franté Que se acaba en 1998 Uno de sus discos Que desde luego Marcaría su trayectoria Después de dejar CPV Y su referencia A nivel en solitario Su primera referencia Sería confusional Llegaba a su trabajo Más sonado Los pájaros No pueden vivir en el agua Porque no son peces El título más largo Que he visto en mi vida En un trabajo Ese disco Es poco SEO A día de hoy Se lo vende Así salían cosas más puras Ese disco Ahora pondría Los pájaros No pueden vivir en el agua Porque pasa esto Los pájaros Viven en el agua Y pasa esto Y pasa esto Nada Editado Como siempre En zona bruta El álbum Se compone De 18 cortes Con colaboraciones De Kultama Chojin Ose Que ha sonado antes Y Mesui Los beats Están producidos Por Franté En su totalidad O sea Es un trabajo De yo me lo guiso Yo me lo como Juan Palomo Yo me lo guiso Como no La gran obra La gran obra maestra Que ya contaba Por aquel entonces Con videoclip Pues vamos a ponerla Ahí arriba La gran obra maestra Por ser algún extraterrestre Que no lo ha escuchado Un bocado nutritivo Creo que es una de las Que más me trillado Por el ritmo Por los flows De Frank T Y vamos En aquel entonces Que no me interesaba Tanto por fecha Ni años Ni nada Desde luego No la catalogaría En el 98 No, no O sea Para nada O sea A mí me pasaba lo mismo Era una de mis canciones favoritas Como tú decías Este trabajo Se ha reeditado Ahora está disponible También en vinilo Exclusivo Después de que se cumplan 20 años De este mítico disco Y tan impronunciable Y tan largo Está en formato De un vinilo Reeditado Que todos pueden adquirir Con nuestro querido Frank T Ahí dando el callo Que sigue a día de hoy Ya sacando música No de forma tan activa Sigue apareciendo En producciones Sobre todo Por ejemplo El otro día Que escuchábamos Bacalao Con Keisio y el Momo Y por supuesto Compañero de medio Compañero de radio En la cuarta parte Eso es Así que Bueno Como es compañero de medio Se ha animado A hacerme un featuring En el Back to the Classic Y nos trae una curiosidad Así que ¿Quién mejor Para explicar este trabajo Que el propio Frank T Pues vamos a escucharlo Vamos allá Con Frank T Hola amigos Amigos del Quinto Elemento Aquí andamos En El Salvador En la capital En San Salvador Estoy aquí para un foro Pues bien Ya sabéis que se han cumplido 20 años De la publicación del disco Los pájaros no pueden vivir En el agua Porque no son peces Y para ello Pues se ha reeditado el álbum Incluyendo todas las canciones Y creo que en la versión del CD Se ha incluido El remix De La Gran Obra Maestra Pues bien Una anécdota interesante De ese disco Que si no la sabéis Os la cuento Es que La voz De la canción De La Gran Obra Maestra No la grabé Sobre esa base Sino la grabé Sobre otra Que es la que acabó Siendo el remix De hecho Esa versión Era la que En principio Iba a ir en el álbum Pero cuando hice el remix Porque Si teníamos claro Que esa Era como la canción Digamos que Sobresaltaba Entre todas las que había Decidimos hacer un remix Para sacar un single Para potenciar el tema Y nos dimos cuenta De que el remix Tenía Muchísima más fuerza Y era más pegadizo Que la que iba a ir En principio En el álbum Así que Tomamos la decisión De coger La versión remix Y ponerla en el álbum Y la versión del álbum Ponerla En el maxi Que iba a ser el remix Así que Finalmente La que La versión que vosotros conocéis Como La canción de La Gran Obra Maestra En realidad Iba a ser el remix No iba a ser el original De hecho Como digo Yo no grabé la voz El rap que escuchas En La Gran Obra Maestra Un bocado nutritivo Yo eso no lo grabé Sobre esa base Lo grabé sobre otra Sobre la que es La Gran Obra Maestra Remix Y nada Cogimos la capela Y la pusimos en la otra base Así que Fue una Una anécdota Bastante interesante De Una canción De un disco Que como digo Cumple 20 años Y que Y que Ha sido un disco Muy importante Para mí Y bueno Como anécdota Yo creo que está Bastante bien Tenga Un saludo Quinto elemento Quinto elemento Forever Como decía Fran Pues ahí está Esta historia Cuanto menos curiosa El cambio ese Que al final La canción original Es el remix Y el remix Es la original Podríamos decir Sí Básicamente sí Pero ojo Es todos esos cambios Para crear esta canción Que Lo petó Básicamente Lo petó A mí lo que me Antes te destacaba La fluidez que tiene Fran Que en este tema Pero claro Cuando te cuenta Esta curiosidad Que te dice Que la había grabado Sobre otra base Dices Pero Cómo puede ser Si aquí encaja tan bien Magia Cómo puede ser Si en esta instrumental Cuaja tan bien Cómo lo has hecho Antes en otra En fin Estas son curiosidades Da valor a lo que es La canción No, sí Desde luego Y al final Es más trabajo Más trabajo Del que desconocíamos Por si tenía ya poco Fronté en aquel entonces Pues toma Produciéndose entero el disco Escribiéndoselo entero Luchando por sacarla adelante Y ahora toma Te enteras De que encima También ha hecho Un change night Con el remix Sí, sí Pues ahí está Un abrazo enorme Para Fronté Grande referente También de nuestro medio Por supuesto Así que nada Sabes que siempre te traigo Una canción random Por así decirlo Pero bueno Hoy te he traído a Fronté No te podrás quejar No te quejo Me ha encantado Me ha encantado Así que nada Nos vemos en la próxima Y Quinto Elemento Forever Quinto Elemento Forever Como dice Frank T Oye, gracias por este Back to the Classic Iván Nos vemos